El Máster en Derecho de la Seguridad Social ha celebrado su acto de clausura. El secretario de Estado en Seguridad Social, Octavio Granado, ha acudido a la cita y ha impartido una conferencia sobre la actual situación y el futuro de la seguridad social en España. Según el secretario, en 2019 la seguridad social estaría remontando el déficit que el Gobierno del Partido Popular habría provocado en el patrimonio de la seguridad social a partir de la última reforma laboral de 2012. Las cotizaciones sociales son proporcionales a los salarios. Entonces cuando a la gente se le paga una porquería, pues evidentemente con salarios de porquería hay cotizaciones muy bajas y con cotizaciones muy bajas no podemos pagar pensiones dignas. Y ese es el motivo del déficit. Las cotizaciones habrían aumentado al 8% y los gastos al 5%, por lo que el actual Gobierno estaría trabajando en alcanzar una situación de equilibrio en la seguridad social según el secretario. Para ello, Granado ha asegurado cuál es la labor del Gobierno. Es decir, que tenemos un país en el que la gente mayor vive mucho tiempo y debe vivirlo en condiciones dignas. Y para conseguir eso necesitamos dar un respaldo fiscal a todo ese ingente trabajo que se mide en términos de gasto de la seguridad social. Actualmente la partida de la seguridad social sería de 17.000 millones de euros anuales. El secretario aboga por políticas que no reduzcan los ingresos y que no disminuyan los salarios para poder seguir reduciendo este déficit. Como homenaje al profesor Vila Soria que falleció recientemente.